Si es cierto, ya vimos algunos que están ligando, que están ahí pasándose contactos, Twitter. Recuerden que a través de Twitter se pueden ganar premios. Así es que pónganse muy listos porque hay que utilizar el hashtag OVE Anáhuac. Pónganse listos porque con el hashtag OVE Anáhuac van a ganar premios. Así es que los que tengan cuenta de Twitter, ahí pueden obviamente participar. Fíjate, a ver, todo el mundo que traiga su teléfono celular y que tenga la red ahí conectada, que seguramente todo el mundo lo hace porque si no, ya no están ahorita como en onda, pa' diurizo. Bueno, todo el mundo que agarre su celular, que se meta a Twitter y que ponga el hashtag OVE, así OVE Anáhuac. La persona que más veces ponga el hashtag OVE Anáhuac de aquí a las 12, se va a ganar una tarjeta van. Así no va, así, porque así somos aquí. O sea, no tengo la gana poner eso en tu mente. Gracias a todos mi querido Charlie, que tú y yo estuvimos en el evento preuniversitario deportivo y de esta manera yo creo que sería bueno empezar a regalar algo. ¿Qué opinarías, aparte de la tarjeta van, que empecemos a regalar un iPod? ¿Qué opinas? ¿Regalamos un iPod? ¿Están de acuerdo? Yo creo que lo que vamos a tener que hacer va a ser una actividad súper dinámica. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es que nos demuestra un poco sus talentos. ¡Cualquier preuniversitario!